Este viernes 26 de febrero se elegirá al sucesor de Joseph Blatter como presidente de la FIFA, quien lleva en el cargo desde 1998. Son cinco los candidatos que pretenden ocupar la presidencia de este organismo. Salman Bin Ibrahim Al-Jalifa, Gianni Infantino, Alim Bin Al-Hussein, Jerón Champagne y Tokyo Sexual. La realidad vislumbra a tan solo dos favoritos para ocupar el lugar del todavía presidente suspendido Joseph Blatter, Salman Bin Ibrahim Al-Jalifa y Gianni Infantino. Salman Bin Ibrahim Al-Jalifa es el actual presidente de la Confederación Asiática de Fútbol, cargo que ocupa desde el 2013. Anteriormente ya había sido presidente de la Federación de Fútbol de Bahrein. Sus propuestas se centran en fortalecer a las federaciones, involucrar a más actores en las decisiones importantes e incrementar el número de participantes en las copas del mundo. Un capítulo oscuro, pues durante las protestas postdemocráticas en 2011 en Bahrein, diversos organismos de derechos humanos lo señalan como el culpable de haber arrestado y torturado a jugadores que participaron en dicha movilización. Se perfila como uno de los grandes favoritos para ocupar la presidencia, pues tiene amplio apoyo por parte de la Confederación Asiática y la Confederación Africana de Fútbol, así como la mayoría de las federaciones que las componen. El otro gran favorito es Gianni Infantino, quien actualmente funge como secretario general de la UEFA y que se lanzó como candidato a la presidencia de la FIFA debido a la suspensión de toda actividad futbolística de Michel Platini, quien ha sido su mentor. Entre las propuestas de Infantino destacan el hecho de querer aumentar el número de participantes en las copas del mundo a un total de 40 países. Pretende aplicar las reformas que se proponen al interior de la FIFA, como son la cuestión de la transparencia y la limitación de mandatos a los presidentes. Infantino es cuestionado por algunos expertos por su gran cercanía a Michel Platini, quien recientemente fue castigado por el Comité de Ética de la FIFA por haber estado en presuntos actos de corrupción, al haber recibido grandes cantidades de dinero por un supuesto trabajo que nadie ha comprobado que se haya hecho. Cuenta con amplio apoyo por parte de la UEFA, CONCACAF y CONMEBOL, así como de la mayoría de las federaciones que las componen, por lo cual es el otro gran favorito a suceder a Joseph Blatter. Los otros tres candidatos aparecen con menos posibilidades, por ello es probable que se vean alianzas en estos días o posteriores a la elección que decidirá quién será el nuevo presidente de la FIFA. Luis Miguel Fernández, Zona Franca.